Hola, Fernando Palomo con ustedes. Como siempre, Mario Kempes al lado, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento. Y tenemos por delante un gran partido. Con muchísimas ganas de ver el partido que a continuación se viene. Entusiasmados todos para el arranque de este Guadalajara. Hoy enfrenta a Tiburones Rojos de Veracruz. Le ha pegado un sopa tos. Gabriel Peñalba. Se acerca y crea peligro. Oportuna barrida. Raúl López. Cubo Torres. Marco Fabián. Han perdido la posición de la pelota. Julio Furch. Ahí lo deja atrás. Ahí va la pelota elevada. Villalba. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Víctor Perales. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. Guadalajara viene ganando en todo. No solo por el resultado de la última fecha. También en lo anímico. Todo por ese triunfo fuera de casa. Cuando este equipo enfrentó a Toluca. Sí. Y quiere volver a sumar de tres. Después del triunfo en casa dos a uno. Este equipo se ha agrandado. Isaac Grisuela. El gol y Peña. Al portero le ha caído una masita. Desde ahí le va a pegar. Enorme. Se cruza bien ante el disparo. Euchia Paz. Pierde la posesión de la pelota. Buen pase. Pero la defensa está atenta para cortar. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Qué bien salta para sacarse de encima la barrida. García. Se abre. Ha estado formidando el arquero. La pelota se va. Y ahí. Kurner. El gol y Peña. Llega y se queda con la pelota. Julio Furch. Oscar Vera. Han perdido el balón. Isaac Grisuela. Gana bien esa pelota sobre el costado. El gol y Peña. Julio Furch. Qué bien que se ha quitado la barrida. Y bueno Marito. Especialistas en medicina no somos. Pensábamos que se había terminado su encuentro. Sí, pero nos ganó la partida. Nosotros pensamos que no regresaba. Pero ya vuelve. Brizuela. Gol. Gol. Este es el premio Mario. La enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre llega un final feliz. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Miguel Ángel Ponce. El gol y Peña. Cubo Torres. Isaac Grisuela. ¡Torres! Y la pelota que entra después de pegarle al arquero. Dos zapatazos, dos goles. La confianza viene a raíz de ganar partidos. Qué maravilla este jugador. Qué bien le pega. Ahí lo vemos en la repetición. El tiempo agregado para el central. Un minuto más. Julio Furch. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este dos a cero. Vamos con el segundo tiempo. Geuchepas. Ahí está el centro. Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor. Y esto será un tiro de esquina. Balón que llega fácil a las manos del arquero. Arturo Paganoni. Va a jugar el fútbol con las manos. Miguel Ángel Ponce. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. Está haciéndolo muy bien. Ha hecho un gol. Y el equipo gana. Qué más quiere. Ahí está la pelota regresando. Geuchepas. Y arranca el choque por la pelota. Julio Furch. Raúl López. El gol y Peña. Villalba. Villalba. Julio Furch. Geuchepas. Villalba. Oscar Vera. La pelota se escapa. Saque de arco. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Ya había cometido varias infracciones anteriormente. Y ahora sí que le corresponde la amarilla. Raúl López. Marco Fabián. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Gabriel Peñalba. Queda claro que sigue lastimado. A jugar al fútbol con las manos en posición de ataque. García. Ya están viendo el botón de pánico. Estos muchachos están levantando pelota gratis al área. Así no se juega. A veces entra a la cancha con un objetivo. Es no perder. Pero ahora este entrenador le ha agarrado la locura. Podemos decir así. Pelotazos largos. Brito. Brillante el arquero. Julio Furch. Cambio en la posesión del balón. Balón lleno de veneno. A colocar. La pelota porque se viene el saque de arco. No lo va a perdonar Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. El gol y Peña. Se mete a la área. Brissuela. Lo ha notado con su primer tiro. Y ahora buscará más. Torres. Muy buena pelota. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Veamos otra vez ese gol. Ya estamos muy cerca del final del partido. Ha habido solo un equipo en el terreno de juego. Cubo Torres. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. Tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio. Este tiro libre es casi gol. El técnico decide hacer una sustitución. Y lo va a cobrar. Ahí está el castigo por haber regalado esa falta. El tiro libre que termina colándose en el fondo. Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. Qué lástima el arquero. Se podía haber estirado un poco más, ¿no? Se ha puesto un cuante para pegarle a esa pelota. ¡Vaya gol! Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Isaac Brizuela. Le va a pegar. Se va a la oportunidad. ¿Dónde lo mandamos? ¿El Caribe? ¡Viva! 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 El fútbol es sencillo, ¿no? Tienes que marcar uno más que el rival, pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego. No se puede comparar el juego de estos dos equipos. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos.